Y tú, ¿qué haces aquí, abuela? Ay, Semre, mi nieta, entra y convence a tu madre. Soy una mujer mayor. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Tu madre me echó a la calle como un animal, en pleno duelo por la pérdida de mi nieta. ¿Qué hay de mí? ¿He podido hacer duelo por mi hermana? Te conozco muy bien, Neriman. Lo que te preocupa no es que la verdad salga a la luz, sino apuñalar a la gente por la espalda para obtener beneficios. Vaya, 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 malagradecida. Te recuerdo que mi hijo fue quien te crió. Si mi hijo no hubiera sido un padre para ti, en este momento estarías mendigando por las calles. Mi papá fue el hombre más bueno de la tierra. Me alegro de que haya sido mi padre. Pero no te preocupes, lo recordaré con gratitud mientras viva. Nieta, nieta, ayúdame. Piense en mi hijo y no me dejes en la calle. ¿A dónde iría a mi edad? Dime. Destruiste completamente la vida de Seren. También destruiste mi vida, abuela. ¿Cómo te atreves a pedirme que haga algo por ti ahora? Semre, ¿qué voy a hacer? ¿Quieres que ruegue y me arrastre para que me dejen entrar? Haz lo que quieras, no me importa. ¿Qué voy a hacer? ¿Me tendré que convertir en una mendiga? ¡Semre! Iré a la mansión. Hablaré seriamente con Senka. Le diré que me llevaré a Omut a nuestro pueblo. ¿Por qué? ¿Crees que tú puedes decidir separarlo de su papá? Entiéndeme. Apóyame, por favor. Solo fui sincera. Es demasiado tarde, mamá. Oh. Oof. ¡Gracias! ¿Si van? Un amigo me recomendó este lugar. Es el mejor para despejar la mente. Entonces deberíamos hacer las maletas y mudarnos aquí. Porque las voces en mi cabeza no parecen querer callar. ¿Cómo estás? Completamente sola. A oscuras, abandonada. No sé cómo describirlo de otra manera para que puedas entenderlo. ¿Y tú? Extraviado, derrotado, abatido. Podría describirlo mejor, pero no quiero ser grosero frente a una dama. Mi hermano se va de viaje. ¿A dónde va? Se irá de viaje junto con Umut. Me hace feliz que haya decidido ser el papá de su hijo, pero... Por otro lado, me da miedo vivir la soledad, si van. Lo tenía absolutamente todo hasta ayer. Y ahora lo perdí todo. Es tan extraño. Es espantoso. No hay duda. Damla. Te contaré lo que voy a hacer. Haré... el servicio militar. Supongo que debo partir en unos días. Estaba a punto de buscarte para hablar. Pero al parecer, Nurten te lo contó todo. Aún así te lo diré yo. Llevaré a Umut a nuestro pueblo natal. No. Yo no sabía nada de esto. Nurten no me dijo nada. No estaba al tanto. En realidad también vine a hablar contigo sobre Umut. Sé que no lo quieres, te conozco. Y ya lo has dicho antes. Escucha, Seher. Umut es mi hijo. Sí, no lo acepté al principio. Dije que no lo quería, lo admito. Pero ahora es diferente. Quiero irme de viaje con él. Vine porque quería que lo supieras. No. No, no puedes. No lo permitiré. No lo dejaré nunca. Es lo único que me queda de mi hija. No permitiré que lo alejes de mí. Mamá. Basta. Yusuf, hola. Necesito pedirte algo. ¿Estás disponible? Claro, dime. Necesito que encuentres a alguien, Kadir Ilhan. ¿Lo puedes buscar? Lo intentaré. ¿Quién es él? Bueno, no puedo decírtelo. Es algo confidencial. Ah, solo dime si podemos encontrarlo. Será fácil. Informaré a mis conocidos. ¿Cuál era su nombre? Kadir Ilhan. Está bien. Considéralo hecho. Te lo agradezco. Yusuf, también estamos buscando a un chofer. Si van, dejará su trabajo. No lo permitiría, pero hará el servicio militar. No hay nadie que sea irremplazable, Nedim. Buscaré a alguien. Yusuf, te llamaré luego. Voy a colgar. Hablamos. Doctor, por favor, diga algo bueno. Lo siento, señor Nedim. Escucharé todo lo que sea posible. Lo llevaré a un hospital amarrado, si es necesario. Esto no puede pasar. Está planeando tomarse unas vacaciones. No puedo esperar a que muera y quedarme de brazos cruzados en casa. Señor Nedim, no hay nada que pueda hacer más que esperar. Deje que el señor Shenk viva los días que le quedan. Como él quiera. Esto es lo mejor que puede hacer por él. Solo esté atento a lo que haga por si necesita ayuda. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de vida le queda? Te lo ruego, no te lo lleves. Es lo único que me queda. No voy a dejar a mi nieto. Zahar, no digo que no lo volverás a ver. Es tu nieto. Por supuesto que puedes verlo. Cuando quieras. Haremos un viaje corto. Eso es todo. De ninguna manera. No puedo permitir que lo haga. Aún tiene el aroma de mi hija. No dejaré que se vayan. ¿Cómo puedes privarme de lo único que me queda después de haber perdido a mi hija? Zahar, necesitamos pasar un tiempo a solas como padre e hijo. Por favor, compréndeme. Shenka, Seren me pidió que yo cuidara de él. Te doy mi permiso. Puedes irte con tu hijo. Porque nadie tiene derecho a separarlos. No. No, no puedo vivir. Si él está lejos de mí, por favor, no lo alejes de mí. ¿Qué voy a hacer sin él? ¿A quién abrazaré para calmar mi pena? ¿Qué voy a hacer? Damla. Estoy muy feliz por ti. Este país te necesita. Quiero agradecerte, Damla. ¿Por qué? Por hacerme soñar que tendría una hermosa posibilidad. Salud es ese. Así que en continuación, Está linda tu desperately. Tenmo de la noche. Un día desde el día. Un día. Un día. Un día. Un día. Un día.